¡Dijimos que veríamos el último episodio juntos! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás con esa cara de culo? Siempre te dejes la ropa dentro del culo. ¿Pero no queda bien el vestido? No, no. ¿Por qué no me llamaste? ¡Eres un vago! Buenos días. Soy María Santa Cruz. Y ellos... Necesitan terapia. ¡Esto es lo que decías banal! No sé, ellos son nerviosos. Bueno, por ejemplo, ¿qué cosas cambiaron? Porque yo pensé que era para crecer. ¿Qué cosas cambiaron? Antes tenías una bicicleta o no tenías un coche. Antes vivíamos un departamento o era una casa. Antes tenías 20, ahora 43. ¿Qué cosas cambiaron? ¿No te sentís evolucionando? Es decir, si un amigo mío me hiciese esto, un minuto dejaríamos de ser amigos. Y sin embargo me habla de una manera que él parece que tiene licencia para hacer. ¿Y qué te pasa a vos? ¿Qué sentís? ¡Rabia! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando tengamos un hijo Nos controlaremos Cuando tengamos un hijo Vamos a ser espontales Si, si Si, si Vamos volviendo Si, si, si Si, si Sí, eh, sana sana ¿Cuánto hace que no tienen relaciones sexuales? ¿Quién te ha dicho que no tengamos relaciones sexuales? Entre ustedes ¿Te he manchado? Perdón, lo siento, perdón, te he ayudado a dar mi interés Sí, Cristina, sigue por ahí, sigue por ahí ¿Dónde está la proyección, Cristina? Esta mancha no me sale, es que he manchado, es que he manchado para siempre Claro ¡Te manchado! ¡Vuelve! ¡Te manchado! ¡Vuelve, Cristina! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve, vuelve! Estamos aquí, estamos, mírame, mírame, mírame Cerdo, cerdo, cerdo ¡Juan! 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 Gracias.